Salí del cal en este domingo jurado Ayer sábado me la pasé bien el que he estado Con toda la banda quemando la marihuana Pura vida chida, pura vida insana Que le digo mi pana, así me gusta vivirla De cotorreo y al siguiente día seguirla Yo no me aplaco, ya ni me alcanza con un taco Luba 2037, colonia lanalco Ya estoy bien flaco, pero no me apito Soy bien adicto, adicto al delito Me gusta esta vida que hasta a veces la rapeo Traigo jaina y no sé por qué si estoy bien feo No me gano trofeo, sino las ganas de locarte Y con estos versos tu ropa interior mojarte Domingo en la tarde, el crudo en el cantón Me marca el José, pa' hacer conexión En eso le cae en la fe, estilo kamikaze El imperio recorra, raperos de clase mundial Fíjate lo hago fenomenal Me la cotorreo chido, no soy antisocial No faltan las guamas y las clonas se van De rimas traigo un kilo y ritmo le meto a la base De camino cuantos y chilopato no va a contarme Voy a borrarme hierba en las canales Sacar de mi todo y un rato olvidarme Peligro en las calles también corre sangre He sido testigo de actos criminales Y que raperos nos quedan bien abajo ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Gracias.